Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este tutorial aprenderás a instalar Wordpress. Este tutorial es la continuación del anterior vídeo de cómo obtener tu hosting y dominio gratis. Lo primero que haremos será entrar al cPanel. En el anterior vídeo les enseñé cómo entrar al cPanel. Y hay dos maneras. La primera es entrar a la página donde nos registramos para obtener el hosting gratis. En el anterior colocamos registrar y nos registramos con un correo. Con ese mismo correo vamos a cliente área y ahí donde dice email address colocamos ese correo. Yo me registré con ese correo. Este sería una manera de acceder. Ahora vamos donde dice manage. Y aquí dice username y password. Esto les dije que se lo guarden ya para acceder con otro enlace directamente. Yo lo tengo guardado. Y lo que tendrían que hacer es ir donde dice control panel. Hacemos clic. Y como pueden observar nos lleva directamente al cPanel. Esa es una manera. La siguiente manera es entrar a este link que dice cPanel.pc.com. También les dije que lo copien o recuerden que yo también lo tengo aquí. Si digamos no queremos acceder aquí y hacer todo el proceso de entrar y demás. Lo que pueden hacer es directamente copiar esto que dice Infinity. Perdón. CPanel.pc.com. Hacemos clic. Y nos va a llevar directamente para que nos registremos. Para que pongamos nuestro usuario y password. Como les dije anteriormente, guarden ese nombre de usuario y contraseño. Aquí está el mío y la contraseña. Ahora entramos. Y esa sería la segunda manera. Lo siguiente que haremos será desplazarnos hacia abajo. Donde dice softaculous.apps.instaurer. Hacemos clic aquí. Esperemos que cargue. Y una vez que cargue. Lo siguiente que haremos es ir donde dice Wordpress. Colocamos donde dice instalar. Y aquí podemos ya instalar nuestro Wordpress. Lo que nos pide aquí es elegir la versión. Y como pueden ver, la última versión es la 5.9. Ahora aquí nos va a pedir elegir. Un dominio. Como pueden ver, elegir un dominio. Y solo tenemos uno. Que en este caso es academiafree.ga. Lo siguiente es colocar un nombre al sitio web. Pueden colocar cualquier nombre. O si quieren, pueden dejarlo por defecto. Porque esto igual se puede cambiar. Yo lo colocaré en mi sitio web. Y aquí lo dejaré tal cual para que vean que se puede cambiar. Porque todo es personalizado en Wordpress. Ahora lo siguiente que haremos será crear el user del admin. Es decir, con esto podremos acceder a nuestro Wordpress. Yo por defecto lo pongo admin. Ustedes pueden ponerle root, cualquier nombre. Pero yo lo pongo admin para no olvidarlo. Y la contraseña. Ustedes pueden poner una contraseña segura. En mi caso yo lo pondré admin. Para que puedan observar. Entonces, lo siguiente que haremos será escoger el lenguaje. En este caso es Spanish. Spanish. Y bajamos, bajamos. Y aquí te da la opción de escoger cualquier tema. Pueden escoger este tema, este otro o cualquiera. Pero también se puede cambiar desde el mismo Wordpress. Yo voy a seleccionar el que tiene una manzanita. Ahora coloco en instalar. Y esperemos a que complete. Tiene que cargar esto hasta el 100%. Esperemos. Aquí dice. Puede tomar entre 3 a 4 minutos. Bueno, ya está cargando. Y aquí les da el enlace de nuestro sitio web. Aquí que dice. HTTP. Dos puntos. Slice Slice. Academia. Free. Punto GA. Y este es para entrar a nuestro administrador. Entonces, hacemos clic aquí. Y aquí dice. Este sitio web no es seguro. Más adelante les enseñaré a cómo instalar el certificado de SSL gratis. Para que no aparezca esto y les salga el candadito. Como pueden observar, ya tenemos nuestro Wordpress instalado. Ahora sí vamos al sitio web. Pueden ver que está la manzanita. Esta es la plantilla que instalamos. Más adelante lo modificaremos. Inclusive cambiaremos de plantilla. Lo siguiente que pueden hacer es salirse del administrador. Y para acceder, lo único que tienen que hacer es colocar el dominio. Ahora, si quieren acceder a su administrador, solo colocan web-admin. Y les va a mandar para que se puedan loguear en su administrador. En este caso, si se acuerdan bien, coloque admin. Y de contraseña coloque admin. Vamos a ver. Y como pueden observar, la contraseña es admin. Hacemos clic en acceder. Y entramos a nuestro Wordpress. Esto sería todo por esta clase. En la siguiente clase les explicaré cómo tener el certificado SSL. Que es el candadito. No lo haré en este video, ya que no quiero que se alargue mucho. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y comenten.